¿Cuál es la pelea que vos sentís que es un antes y un después? Probablemente la pelea con Kelly Pablek. El 17 de abril del 2010, donde gané varios cinturones mundiales, me llevé cuatro títulos, que quieras o no. Es el envión que necesita un deportista. Nunca en mi vida, jamás en mi vida me pegaron así. Fue lo más brutal que me pudieron haber pegado en mi vida. Y dije, ¿qué haría Sergio del barrio, el de Potrero? Le bajo las manos. Fue combate donde mejor pude desplegar mi táctica, donde más efectividad tuve. Creo que el trabajo de intercalar entre amagos y golpes, golpes y amagos, puso en serias dificultades a Pablek. Lo llevé a un terreno donde no estaba acostumbrado a pelear. Me moví con un trabajo de actuación, porque tuve que actuar mejor que nunca. Cualquier golpe que llegaba de Pablek hacía mucho daño. Pero lo sometí a un asedio, tanto en lo físico como en lo mental. Él tuvo dos rivales que vencer, el Sergio Real y el Sergio Imaginario. Probablemente haya entrado medianamente confiado. No era golpeador, no era pegador en mi categoría, en la Super Welter. Y en el peso medio, probablemente tampoco haría daño. Trabajé de menor a mayor en cantidad de golpes, en intensidad, en velocidad y sobre todo en agresividad. Y él no supo resolver nunca ese acertijo. Me apoyé en un estilo propio. Esa noche triunfó el boxeo. Me tuve que apoyar en mi estilo propio, personal. Un despliegue táctico que creo fue el mejor que tuve en toda mi carrera. El campeón del mundo, Sergio Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.